¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en Dungeon Defenders 2 Vamos a continuar y vamos a ver qué pedo con esto No entiendo aquí qué te da para forjar La verdad no lo entiendo ¿Es lo mismo? Si es lo mismo, o sea Y... ok, vamos a vender El chido era el de hasta allá, ¿no? Así que voy a vender Muchas, muchas cosas Bueno, vamos a guardar estos dos Y confirmar ¿En serio me dio tan poco? Bueno, pues qué decir Pues qué decir Uy, miren este guerrero, miren esa espada Está chulísima, ¿eh? Oye, amigo, quiero ver tu escudo Está loco Ok, aquí hay un noob Igual que yo, y otro noob Bueno, ¿y aquí qué pedo? ¿Cómo hablo contigo? Ok, ahí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está Ajá, reportan Gran número de enemigos Jum, 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 jum 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 Powerful item ¿Me dio algo? Eh... Powerful, ok Ya entendí El powerful item No entiendo ¿De qué sirve Que me den tantas bolsas? Si de todas formas No me apareció nada Look it back Look it back Powerful item Supongo que es esto El powerful item A ver No está tan feo Ay, echo, echo, echo Ay Sorry, lo siento Bueno Estornudo por the wind Work table Y aquí también me marcaba algo, ¿no? Esto es con el E ¿Por qué me da doble las armas? This is the king commander Complex quest Eh... Abre forge Ajá Eh... No entiendo Lo que hay que hacer Pero pues bueno De eso se trata esto Oh Ok Hay que jugar una posición O... O algo así Kick match Campaña Difficultad normal Eh... Fail match Autocollect bags No Pues quién sabe Estas son las torretas, ¿no? Están chidas, güey ¿Dónde has the troll? En the wind Lini Mini Rini Ah, ok Están ya defendiendo aquí O algo así, ¿no? ¿Qué? ¿Qué demonios con este arco? ¿Vieron lo que yo vi? Es que es impresionante Bueno, aquí el mago se la rica ¿No? ¿What? Bien ¡A la mierda! Y con el superpoder A ver ¡Oh, oh! De uno Super ametralladora No seas mamón Gracias Ese ya lo tengo Qué bien Este... Vamos a subirle el ataque A full, güey O sea, si de por sí Así está viñero El pedo Lo demás no entiendo Qué pedo Pero bueno ¿What? Está bien increíble Este pedo Bloqueado Supongo que por ahí También salen Wow, la animación Muy buena ¿Puedo curarte a ti? Ah, me regalas Tus monedas Bueno Wow ¿Cómo pones torretas? Me pregunto yo ¿Cómo pones torretas? Forjar Supongo que aquí en forjar Puedes sacar para las torretas Pero no entiendo muy bien todavía El dilema ¿Verdad? Vale, pues me vale gorro Yo me llevo esto Ok, ya todo el mundo está listo Menos yo, güey Vale, queso Ah, nada más faltaba el... El guerrero, eh Ese es mi guerrero Samurai Oh, miren ¿Y ven cómo dispara ya? ¡Qué loco, güey! ¿Y esa mierda qué pedo? Ah, me da a pinche guerrero Piterezco Ok Esa mierda no sé qué pedo Bueno, me lo llevo ¿Saben por qué? Por... Uh, mierda Eh, me lo llevo porque lo puedo vender Ok Ahí está ¿A dónde vas? Conejo Black Ti, 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 ti Ok, ya me bajaron la vida Y no sé cómo Ya, ya vi Pinches pendejos Que avientan bombitas, güey A huevo Me lo llevo Uy, no seas mamón Esos culeros Que avientan bombitas Como castran, güey O sea Soy el único imbécil Que le han bajado La vida Defender iniciado No, pues sí Medio rango Incoming Oigan, pero había subido de nivel Presiona Z Tower ¿Y esto para qué es? No Lo puedo Oh, ya tengo otra habilidad Ok Siento que soy el único, güey Que Oh, hay que defender esto, ¿no? Soy el único, güey Que tiene poco maná verde Oh, mames, güey Este pinche mago Cómo saca de cosas, eh No sé cuál es la segunda habilidad Así que lo que voy a poner Ok Luego cinco Ya no me alcanza O sea, tengo 153 ¿Qué demonios? Hmm Y con cuatro me podía subir la vida Ok Tienen un chingo de cosas Que hay aquí Me vale verga Este güey Está lleno de pendejadas Mientras no me digan nada Yo creo que no hay ningún pedo Me seguiré robando Cuanta mierda pueda Creo que le voy a haber puesto La segunda habilidad Para ver qué pedo, ¿no? Yo nada más falto yo Y otro güey Ah, ya Vámonos a la goma Espérense Ahí va a tomar la mi cerveza Ok, viene un jefe Y ahí es el que viene Por en medio Aguevo, la de ahí arriba Me está ayudando Me está haciendo un parísimo Güey Porque ese pinche Gordo de mierda Güey Como dura Por si, por si, por si Vengan y ayuden Gracias carnal No más Eso es el parísimo Ah, no, no es como le bajamos Adiós Au Está andando Chingarme todo lo que pueda Me vale Mouse Ay, güey No mames Qué buen paro hacen estos güeyes Estúpidos pendejos Que avientan bombitas Como me chocan Espérense Me faltó recoger Órale Qué Era un gatito El que protegimos Cabón, bicho Cada quien tiene uno Órale Qué chido Fuck Güey No seas mamón Y me faltaron cosas Allá Así que vamos Vámonos El cofre de ahí Ya no se abre ¿Por qué no me dejan Poner cosas? Es lo que no entiendo Pues es Ok Tienes este Moticones y demás Ok Todos recogen cosas Y no hay ningún pedo O sea Hay cosas para Toda quien Y ese ¿Qué fue? Ah, ok Que ya están todos listos Espérense ¿No, culeros? Yo soy noob Y ustedes ya se ponen Acá todos bien hardcore 3 de 3 Bueno, pues ya vamos a darle No seas mamones En serio Ah, no Refleymav Vamos a la taberna Team stats Ah, o sea que ya terminamos Rustes Fins Las cosas que sacamos Héroe Damash Defensa Regresando al taberna En 40 segundos Ah Ah No entiendo No entiendo Supongo que quedé en primero O será así la lista De De jugadores Pues ya regresamos A la taberna Y a ver qué pedo da O sea Tengo esa misión Pero no sé Cómo Cómo termina La De water Fama De under attack Defensa ¿Qué pedo da Pero recuerdo De las personas Miserable No entiendo Ok Lo primero Tengo dos puntos Meterle críticos Y esto ¿No? Héroe Ajá Ajá Títulos Challenge Inventory A la goma Héroe Faltabilidad Me quita Damash Pero no importa Porque me da más vida El defensa crítico Ok Este me cubre De los críticos Botitas No tenía Botitas No manches Esto que hace Standard What? ¿Qué sucedió? No Pues chido Eso pedo Del juego Build base Es para Defender Otra vez ¿Es en serio? O sea No ¿Qué te pasa juego? ¿Por qué me metes Al adagüevo? O sea ¿Estás idiota? ¿O qué pedo? Yo hasta pensé Que se había Cracheado O algo así Pensa la miedo No entiendo Como por qué Me metió Al adagüevo Ahora sí Este hace más Daño Dos Por segundo Cuatro por segundo No Oh muy bien Nuevos glips Esto Defensa Poder Diez Defensa Half Me quita Habilidad De poder No Oh no Está chido Mejor Esto Ya lo habíamos Visto Chinga ¿Cuál está mejor Aquí? Critical Defensa Poder Damage Habilidad Power Critical Oigan Está bien extraño Este por ejemplo Espérame Espérame Escuché algo No me voy a otra vez A No van a sacar Los güeyes Hijos de la goma O qué A ver Ahora sí Vamos a ver Miren Me quita Daño Me da Psychical Resistencia Habilidad De poder Defensa Me quita Crítico Era lo más Médica Resistencia No mami Está bien chido Pero este sí que no Ay güey 46 4 4 Bullshot Oigan Este No mames Este es el más Probra Uy Está hermoso 35 No me importa Defensa Defensa Damage Me Ajá Defensa Health 24 Está un poco Difícil De De pensar En esto Defensa Health No Defensa Power No Orale ¿Cuál está Más Pro? Héroe Damage Me quita El daño Pero pues también Lanzo un chingo Güey Poder Habilidad 10 Damage Me da un chingo De cosas más Pues yo creo que Se lo podemos Poner Y esto A comparación De las que tengo Obviamente Me voy a poner ¿Ves? ¿No? ¿No? Tres Standard Standard Héroe Damage 42 ¿Dónde estaba? Violet Magus 12 Defensa No Y esto Botas Épicas Güey For the win Crítico Damage No Mames Está bien Chidísimo Güey ¿Qué es esto? Defensa Crítica Damage 10 Defensa Poder de Defensa 29 Está buenísimo No lo sé Todavía No lo sé Una Cuatro Standard Defensa Damage 49 Güey Eh Defensa Poder Defensa Crítica No Se supone que Si es mucho Mejor que el Anillo Este Medallón Valor en 12 Valor en 13 Ese no Es ni de Loco Tampoco Defensa Health Nada Estos van Por igual Dislike Dislike Eh 2 3 46 14 14 Hertz Damage Ay Güey No entiendo Scarter Shot Oh Disprasa Hacia arriba Con este Es como Lluvia De De flechas Y aquí Y aquí te dice Ok Está normal Está normal Bajo 2 3 Dislike No Este no Este no O sea Por lo que veo Creo que así estamos bien Héroe Héroe Habilidad 26 9 Y este Health 26 Habilidad Poder Defensa Power Defensa Creed Amash Se ve muy Pro Pro Yo creo que no Hay güeyes Super Mega Pro En esta Salita Nos hacedan Ese arco Que trae Brilloso Que loco Este su Pedo Eh Kickmash Campagne The gates Of the Dragon A ver Esto Dragonfall Bazaar Six Fence D En el Que juguera Este No Ok A ver A ver Por ejemplo Aquí Era donde Estaba Al principio Creo Son Yo Defender O Defense No se Que madre Ok Ya están Acá El Pedo Ah Como Choca Se duerme Ahí Una oreja Una oreja A la mierda A la mierda Con sus pendejas Bombitas Como Chocan Pues va bien Aquí no puedo sacar Nada Wow Que pedo Con ese arco Y somos Tres Osea Son dos Guerreros Y Y acá No Y acá Oh Brinca Bueno Unos Gloops Bien Pros Ok Ahora si Vamos a probar El 6 Me quiero ir A un lugar Donde dejen De estar Mamando Agárralo Primero Ok Ya decidanse No Osea Cada quien Un Uno Ahí está No se Que es Eso Pero Pues Jorale Bueno Yo ya Le puse Que si Ahí Ustedes Escogerán Si si o si no Mamen Está bien Pro este Pedo Como Pones Torretas Wey Osea Todavía no Tengo nivel Como para Poner Torretas Bueno Lo que si No Wey Se me olvidó Se me olvidó Vender Se me olvidó Vender Chinga De su madre Voy a vender Todo Wey Nada más ¿Cuál era el arco Pro que tenía? A ver Uno de tierra No lo voy a quitar Bueno No se que tiene De tierra Pero Tiene algo de tierra Extraño Allá Bueno Ahí está Ya vamos a empezar Que loco Wey No Tú activas Esa madre Si quieres Carnual Bueno Entonces no Ya A ver Que Quiero saber Que hace Esa cosa Que plantea Ahí Wey A ver Pásenle Ah ok Es como Un cañón De agua Un anillo De calavera Wey No mames Aquí ni pasa Nada Agarra El anillo De calavera Pues el wey No sé Que está Haciendo Pero Creo que Me está Ayudando Agua Anillo De calavera Por the Wind Hay que ayudar A ese padrino Nah No mames Te hago más daño Que los cañones Wey ¿Para dónde? ¿Para dónde? Por acá What the fuck Hay un chingo De cosas No No te entiendo Cómo Cómo Chingados Poner Este Pues las cosas ¿No? Más que nada Bueno Gracias El cañón de agua Está de la goma Déjenme decirles No La verdad Está De la goma Pero lo vamos a Volver a poner No 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 Sorry Alguien ya le Puedo Vale Oh mames Está super chida La defensa ¿Eh? ¿Qué Pido cabrón? Bueno Ya vamos a darle Creo que me faltó Recoger Pero bueno Ok Y ahí viene De este lado Ahora sí Con Toño Capón 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 Ok Mocos Mocos No Creo que sí me gustó El cañón de agua Está bastante Padrísimo Paso Uy Adiós Ahí vienen Ahí vienen más Ya los vi Ah la mierda Qué pedo Allá Güey Ahí les va La verga Los cañones De agua Nada más Los hacen Volar Bien Cajero Güey Ok Nadie Le está dando A grandulón Y un güey Ya se murió Así que vamos a tratar De darle nosotros Bueno Ahí está un güey Poniéndole Con Toño Adiós Ya Pendejo Mamás Voy a chingar Todo lo que pueda Me vale Me vale Me vale A huevo Güey Nos tienen que dar Cofresini ¿No? Digo Si es que ya Acabamos Tabón Bitch Me tocó El primero Bueno 500 Experiencia Bueno Miren Allá abajo Hay cosas Que faltaron Que faltaron O sea Tengo Un skill Más Pero Oh Aquí me faltaron Cosas Pero yo no sé Cómo poner Torretas O sinistas Nivel en especial Güey Inspeccionar Esas güey Cómo pusieron De torretas A lo loco ¿Esto qué? Güey No mames O sea ¿Cuándo iban a pasar Los pobres cabrones? Ya Listo ¿Cuándo Iban a pasar Los pobres Güeyes? Pobres Güeyes Güeyes Ahorita vemos Que tanto Nos ganamos ¿No? Reply Mapa No estuvo tan difícil La verdad Lo difícil aquí Es levelear Ops Como En casi todos los juegos ¿No? Pero Aquí está cabrón Ahora vamos a ver Que Chow Creo que en ningún momento Utilizado para curarme Pero bueno ¿Qué es eso? Extraño ¿Y esto lo puedes poner? Supongo que nada más Wow ¿Y esto? Milbox Ok Nada 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 de nice Vamos a Inventario Que recogí Muchas cosas Un anillo Epic ring Poder habilidad 34 Uy Defensa crítica Damage Pues Si está más padre Dos Segundo Borshot Habilidad No Ay Güey Bueno No No me sirve tan bien Digo Este es el mismo Nada más Cambio unas cuantas Cosas Una cosa De hecho Cuatro Una Nada épico Por el momento Heart Heart damage Esto Me quita un chingo de cosas Esto no Hero of health Maldito juego Como te odio que hagas eso Me choca que haga eso El estúpido juego De mierda Güey Puedes ir a comer Mi caca Maldito juego Idiota Odio que haga eso Güey Cuando estoy en inventario Deberían Bueno es que también Estamos en el alfa O sea ya ni siquiera Es beta el juego Y pues Tiene sus errores ¿No? Tiene sus pinches Errores Castro Cientos Órale güey Son los güeyes que hay Ok Ahora si Vamos a ver Íbamos Por aquí ¿No? Miren Esto está padre Héroe crítica Damash 10 Pero también me puedo Subir la vida Esto no Ahí esto Defensa crítica 29 Está un poquito Mejor Pero me quita vida Héroe Damash Más 3 Por segundo No What? Es un casco Está bien loco ¿No? Y es épico Si es mejor Defensa Poder Héroe Damash Me quita Pero me sube Otras cosas Que también Se ven muy bien Los críticos Son muy buenos Oh dios Vamos a empezar A vender Tontería y media La verdad Que No está tan Padre Todo ¿Verdad? Bueno Esto ya lo habíamos visto Eso no me importa Héroe Health 46 2 No mames Si tuviera 4 Wey Uy aquí hay uno de 4 Pero ya no me da vida Ese es el problema Y da un pinche super putazo O sea no Defensa crítica Este también lo voy a vender Este no me agrada Empowered Empowered Powerful No traigo unas épicas No manchen 4 por segundo Standard Boardshot Da una Por una 4 No entiendo Cómo está esto El Standard Standard Powerful Elephants Powerful Defensa Poder Defensa Crítica Habilidad Poder 53 De Damage Era la que traía al principio No No man Eso es un clavo Está super Pitero Está muy bonita Pero no Gracias Ah esta es la misma Defense Health Para las torretas Ok Vamos a vender Todo lo que Pues ya vimos Que no Está padre Este Este épico No lo voy a vender Espera No puedo ir Powerful Nada Traigo los épicos Así que no Confirmar Listo Este por ejemplo Es de El arco ese Bien raro Que me encontré 2 por segundo Está bien chingón Este Pero lanza 2 por segundo Butterfly Razor 7 Damage Defensa Defensa No Pero Damage 37 Que no trae nada We No Traigo unos Más chidos Más chidos Héroe Health Héroe Damage No No Y Héroe Damage Defensa Poder Magic Resistencia No Bueno Vamos a vender Tontería Inmedia Ok Vamos a acomodar Un poco Porque ya Traigo mucha tontería Y con eso de que el juego me Me mete a otra ronda Y así Pues no me da mucho tiempo De Checar las cosas Y de Hacer otras ¿No? Ese dorado no está mal Wey Pero Dispula muy lento Ok Ok Veamos Este Este me interesa Cañón Órale Miren Storm Damage 15 Héroe Damage Crítico 12 Wey Están No están tan mal Esos Eh Psíquical Héroe Damage 9 Esto también está Muy padre Pero me quita Vida Y resistencia Mágica Héroe Magic Resistance Ese no Obviamente Bueno Defensa Poder Héroe Magic No No Y no Hero Health Me da 13 de vida 44 No Pero es que El que traigo Está Increíblemente Cabrón La verdad No Defensa Crítica Defensa Poder Defensa Oiga No mami Ese está Buenísimo Wey Si no Menchen Está Buenísimo Y este Defensa Health Para las Torretas O Torres ¿No? Defensa Poder Defensa 30 Pero me quita Defensa Crítica Y hay que Recordar Que hay Weys Que avientan Pinches Bombitas Castro Sientas Poder Defensa A ver Esto que me da Vida El primero El que traigo Puesto Pues 5 7 Hero Hero Damage Yo creo que me los voy a cambiar ¿Eh? ¿Qué me quita? Me quita Vida Y resistencia Mágica Nah No me importa Yo no sé Ni cuánto traigo De qué o qué Pero pues va Crítico 4 2 No Si así estamos Bien Y esto A ver Ah También Ya Listo Calisto ¿No? Carácter Iron Form Ah Eso es Ok Stats 5 Y 2 Supongo Que tengo Que meterle Un punto A alguna Torreta Para que me puedan Dar Tal Torreta ¿No? Pero de Colecciones No entiendo Neto no entiendo Cómo poner Torretas Miren Yo voy a subir El nivel Pero bueno Banda Esto aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con Dungeons Defenders Bandita Cámara Bandita Bye Bye Banda Banda Banda